Mi nombre es Julia Castro, tengo 27 años, soy de Fuerteventura y soy kitesurfista y wakeboarder profesional. Aprender kites es mucho más fácil de lo que parece, lo pueden practicar niños, hombres y mujeres de cualquier edad. Luego a nivel de material es muy sencillo, te hace falta una cometa, las líneas que van conectadas a la cometa, con su consiguiente barra, un arnés y una tabla. Después de viajar por mitad del mundo puedo decir que mi casa Fuerteventura es uno de los mejores lugares donde he hecho kites del mundo. Creo que es muy importante para dar tus primeros pasos en el mundo del kites, tener mucha paciencia, ganas y ya está, no hace falta más. ¡Gracias!